Las hierbas aromáticas para mí y todos los trabajadores son nuestra forma de vivir, nuestro sustento, nuestro amor por brindar un producto que es ecológico, un producto sano, un producto de bienestar para poder dar salud a los consumidores y a nuestros propios trabajadores. El origen de esta empresa es familiar, nace de una idea del socio principal, Alejandro Villamil, quien un día decide sembrar hierbas aromáticas. Empezó con dos o tres variedades aromáticas y le dijeron, no, la nueva era, el nuevo ser debe ser lo orgánico, pues para evitar todo el tema de esto, de los químicos, de exportación, de afectación a la salud, entonces vender un producto saludable. Entonces él empezó en el 2003 como persona natural, nos remontamos hacia el 2007, se creó la empresa como tal, ya nos dieron los certificados orgánicos por medio de Ceres, de ahí estuvimos certificados orgánicos hasta el 2013 con Ceres, arrancamos con norma europea, EOS, NOP para Estados Unidos, Global Gap, Producto de Inocuidad, Primus GFS para Inocuidad Alimentaria en Estados Unidos, Buenas Prácticas Agrícolas por el ICA, y todo el tema relacionado con el producto ecológico acá en Colombia. Bueno, estas certificaciones son basadas en varios módulos, el factor social, que es mirar todo el tema del personal, cómo está su dotación, que la tengan, que estén bien con la empresa, que se sientan felices, que se les esté haciendo sus pagos, que se les estén dando sus dotaciones, y aparte de eso, pues que tengan amor propio por la compañía. Nosotros, la mayoría de nuestros trabajadores son de la región, son personas conocidas, primero nosotros le damos la prioridad al personal del sector para incentivar la economía de acá. En cuanto a las mujeres de post cosecha, nosotros priorizamos madres cabezas de hogar para poder dar un sustento y que ellas, estas personas puedan sacar a sus hijos adelante. Otro de los factores, pues es el factor orgánico, ellos revisan que realmente si seamos orgánicos, que nuestra producción sea limpia, que nosotros no tengamos ningún producto químico, ningún producto que vaya en contra del bienestar del consumidor. Nosotros, por ende, nosotros hacemos nuestras propias aplicaciones de nuestros biopreparados, que son repelentes de las variedades que ya conocemos. Nosotros hacemos una fertilización orgánica, el compostaje, que es la reutilización de todos los desechos y de todos los excedentes de producción que tenemos de la compañía. Y la lombricultura, nosotros alimentamos nuestras propias lombrices con el producto, con menta, albahaca, estragón, nosotros las alimentamos y ellas, pues, en contraprestación, nos dan un muy buen fertilizante, que es el humus líquido y el humus sólido. Las lombrices acá son muy felices, las consentimos, ya sabemos qué productos les gustan y qué productos no les gustan, a ellas no les podemos dar un cebollín porque no les gusta, a ellas no se los comen. Otro de los puntos de las certificaciones es mirar el tema de cómo hacemos los ciclos de producción, un balance de masas que es, ah, bueno, ustedes producen tanto por cama, verifiquemos si es cierto, si están vendiendo solamente el producto que es orgánico, para darle una mayor tranquilidad al consumidor final, que lo que nosotros producimos es realmente lo que se vende y no estamos incurriendo en un producto que nos tenga las características que nosotros ofrecemos. En cuanto a cifras de producción, nosotros tenemos acá un área total de 13 fanegadas, de las cuales son solamente 3.7 hectáreas efectivas sembradas, digo efectivas sembradas porque son solamente lo que está sembrado, la cama y no áreas comunes. En estas 3.7 hectáreas sembradas, tenemos una producción más de 150 toneladas al año, lo cual nos hace ser una de las empresas con mayor crecimiento en Colombia en cuanto a hierbas aromáticas porque en muchos factores o muchos sectores de la economía no se tenía tan presente la venta de hierbas aromáticas, la teníamos más como la planta de jardín de las casas de cada uno de nosotros y no como un negocio que puede llegar a ser rentable. En el proceso de la siembra, bueno, cuando es por semillas se prepara el terreno con tractor o motocultor, se levantan las camas según la medida que tengamos y se marca, se marca la cama. Si es en semilla, vamos a hacer el marcado a lo largo, o sea, seguido. Si es por esqueje o plántula o división, entonces cogemos el marcador y lo vamos colocando, lo coloco, lo levanto, vuelvo y lo coloco. Y luego se dispone a regarse a la semilla o a sembrar la plántula o el esqueje. Nosotros tenemos un total de 36 variedades de hierbas aromáticas sembradas, dentro de las cuales las más representativas son el cebollín, el romero, el tomillo, el estragón, la menta, limonaria, salvia, cilantro, eneldo, perejil, rosa de damasco, sidrón, toronjil, poleo y otras variedades que de pronto en este momento se nos escapan, que son 36 variedades. ¿Por qué decidimos tener tantas variedades? Porque unas son repelentes de otras para los insectos, plagas y enfermedades y para tener un portafolio mucho más amplio, tanto a nivel en el exterior como a nivel nacional. Iniciamos para saber con qué plagas tenemos en el cultivo, lo iniciamos con un monitoreo. Este monitoreo se hace semanalmente. En el monitoreo tenemos el registro, vamos por bloques, se revisa de cada cinco camas una cama, se hace golpeteo, se cuentan y se identifican qué plagas encontramos, eso lo registramos y en base a eso entonces vamos viendo qué biopreparado vamos a utilizar para controlar esa plaga. También hacemos los biopreparados, o sea, lo hacemos en forma de control. Si hay o no hay, no es la excepción, hay que aplicarlo. Nosotros hacemos biopreparados de ruda, tajete, limonaria, ajenjo, menta, de todas las variedades que nosotros cultivamos nos sirven para hacer esos biopreparados. Esos biopreparados se hacen un día antes de la aplicación y ya cuando tengamos el producto, pues entonces nos disponemos a aplicar. Es una asesoría semanal que tenemos con el ingeniero agrónomo. Él viene todas las semanas, hacemos la revisión de plagas, hacemos el cuadro de aplicaciones que vamos a tener durante ese mes, qué vamos a aplicar, qué punto vamos a reforzar, donde tengamos alguna plaga ya avanzada. Todo eso es bajo la asesoría del ingeniero agrónomo. Entonces tenemos el compostaje que este sale de todos los residuos que tenemos en poscosecha. Siempre va a haber desperdicio, residuos para ir al compostaje. También de procesados tenemos esos residuos. Entonces todo eso va a compostaje. Y también tenemos el tema de lomos lombricultivos, donde manejamos el humus líquido y el humus sólido. Cuando estos ya están listos, entonces hacemos, cuando es aplicación con humus líquido, lo hacemos en drench, a tierra, a suelo, a la planta, a la raíz. Entonces, el compostaje, entonces lo retiramos y se le hace mantenimiento a la cama primero. Se retiran malezas, se afloja suelos, se levanta la cama y posteriormente se hace la aplicación del compost sólido. Bueno, con las lombrices, a ellas las tenemos en un área donde es un clima no muy frío ni tampoco muy caliente, o sea, templadito, las alimentamos también con desperdicios, menta, albahaca, con lo que a ellas les gusta. Se les hace humectación, se les toma la temperatura, se revisan. Ya cuando vamos a hacer el retirado, entonces recogemos todo lo que está encima, lo metemos en costales y esperamos que ellas suban a ese costal cuando tengan hambre, para luego nosotros retirar todo el sólido de la batea o la caneca o el cuadrito donde las tengamos. Pues cuando yo llegué acá ya habían lombrices, entonces esas lombrices lo que hicimos fue sacamos una parte de los módulos que ya teníamos y eso los fuimos distribuyendo en los diferentes módulos que ya tenemos, o sea, había un solo módulo y de ese módulo ya llevamos seis módulos. Se retiran las lombrices, ya tienen preparada su otra cama o su otro cajón, se le coloca un poco del mismo abono que ellas traen y se alimenta. La invitación es al campesino que deje los productos químicos. Los productos químicos, uno, son muy costosos porque ahorita por el tema de las importaciones, los contenedores y demás, mes a mes, día tras día están subiendo los costos de los insumos químicos. Aparte de eso, tiene una gran afectación tanto para la salud de quien los aplica, el productor, como para la salud del consumidor final. La invitación es, cambiemos a una producción limpia, a una producción ecológica, a una producción orgánica. Si se pueden certificar, pues muchísimo mejor, pero si no, háganlo por el bienestar de ustedes y de sus consumidores. En cuestión de costos y producción, la premisa era que tenía que ser con químico, que tenía que ser con fertilizantes químicos, de síntesis química, para poder tener una mayor producción. Pero pues realmente nosotros llevamos desde el 2003, produciendo orgánico, con muy buenas producciones, a un bajo costo de insumos y pues eso se ve económicamente reflejado en los estados financieros de la compañía. Entrar en este mundo muy bonito, muy chévere, absorbe uno mucho conocimiento para implementarlo, uno ya aparte. Aparte, el hecho de estar cultivando sano, para consumir sano, ya es un avance, y pues es culturizarnos, ¿no? Culturizar también a la gente de que hay que comer sano. Bueno, a todos, invitarlos a cambiar la forma de cultivo en nuestro país, a evitar el uso de químicos, uno por salud, el otro por ambiente, porque estamos acabando prácticamente con el ambiente, en el hecho de utilizar ciertos químicos con las abejas, con lo que es polinización, pues invitarlos a que le metamos la ficha, que eso es bonito, ya cuando uno conoce de todo un poco, ya a uno como que le va gustando hacer las cosas sano y para tener cosas buenas para la alimentación, más que todo para uno, para el cuerpo. Y también ayuda con el alma, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos vender una planta de sidrón con mora deshidratada y papayuela deshidratada, que es la típica aromática de Colombia. También tenemos un toronjil, que es más para un tranquilizante natural, una limonaria, que es un endulzante natural, podríamos dejar de consumir azúcar con un extracto o una planta de limonaria. Plantas medicinales como el poleo, para la tos de los niños, mucha gente la consume con leche caliente y poleo para la tos de los niños. Cada una de sus plantas tiene una razón de ser la caléndula para la hinchazón, la inflamación. Todas las plantas tienen una razón de vivir acá en su hogar. Somos una compañía exportadora de aromáticas, donde nuestra labor social es tener en cuenta a todas las personas de la región. Damos trabajo a mujeres cabezas de familia, muchas veces sin experiencia, y aquí se les da la oportunidad de un crecimiento tanto personal como laboral. Eso en cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, sí tenemos en cuenta de pronto que tengan experiencia en el manejo de las herramientas, para que sea un poco más fácil su labor. También teniendo en cuenta los negocios verdes, tratamos de que nuestros trabajadores o colaboradores tengan un ambiente laboral agradable, porque lo que nosotros sentimos es lo que se ve reflejado en nuestras plantas. De eso dependerá que tengamos una buena cosecha, que crezcan y se puedan mantener durante el tiempo. El olor que desprenden nuestras aromáticas hacen que nuestros trabajadores tengan un ambiente laboral un poco más agradable. Tenemos varias especies como la lavanda, que es tranquilizante. Tenemos también de pronto aromáticas que nos hacen despertar el gusto por comer, como es un tomillo. Entonces, de ese modo, cada una de las áreas está representada y tiene esa oportunidad de acceder a todos los aromas que tenemos dentro de la compañía. El no manejo de químicos hace que nuestros trabajadores tengan una mejor salud, porque no están inhalando ningún producto químico que haga que sus vías respiratorias se vean afectadas. Entonces, eso hace que nuestras enfermedades o las incapacidades de nuestro personal sean muy mínimas en cuanto a este tema. SUAGA tiene un plan de capacitación donde mensual se le da ese conocimiento a nuestros trabajadores dependiendo del área. No todas las áreas deben mantener la misma inocuidad o el mismo tratamiento. Entonces, las capacitaciones son específicas. ¿Para qué? Para desarrollar esas habilidades que tienen nuestros trabajadores y que ellos puedan dar los mejores resultados. Una de las ventajas que se tiene dentro de la compañía es que se trabaja con ciencia, se trabaja con amor, se trabaja con disciplina, se trabaja con perseverancia y eso hace que nuestros trabajadores puedan desempeñarse de la mejor manera para que nuestro producto final sea el esperado para nuestros clientes. Porque es importante mantener o realizar este trabajo porque nos da satisfacción personal, nos da satisfacción social y nos ayuda a contribuir un poco a todo el cambio climático que hay y a todo lo que se está viendo en el mundo. Y esto es como un granito de arena que tiene la empresa con el mundo en este momento, pues con Colombia para poder salir. Las hierbas aromáticas nos sirven para todas nuestras vidas, ¿sí? Nos dan tranquilidad, nos dan vida, nos dan salud. Las tenemos en todas nuestras comidas, las tenemos en nuestra aromática por la mañana, las tenemos en nuestras cenas, almuerzos, como gourmet, como aderezos. Ellas nos están acompañando siempre, ellas nos dan su energía para poder nosotros vivir y estar activos durante todo el día y todos nuestros días. En el mundo y en el país, pues la invitación es a consumir nuestras hierbas aromáticas orgánicas, que pues realmente es consumir salud, porque no tienen ningún tipo de trazas químicas. Aparte de eso, al consumir estas hierbas aromáticas, no solamente están comprando una hierba, están comprando la salud, el bienestar y el bienestar de todos nuestros trabajadores, que en este momento ya son 85 familias que están a nuestro cargo, de las cuales estas hierbas aromáticas son su sustento diario, su diario vivir, para poder llevar la comida a sus casas. Para mí esto es mi vida. Realmente yo llegué acá a trabajar como contador público, que soy, y ahora soy el encargado de cultivar, de embarrarme de las manos, de ayudar a sembrar, de ayudar a cultivar, de ayudar a seleccionar, enviar. Es romper con todos los estereotipos, es romper con toda la metodología que uno tenía concentrada en su cabeza y empezar a ver qué es más el deber ser de entregar un producto saludable a una persona que ver un número detrás de un computador. Es romper con todos los estereotipos,